Bien, un saludo de parte de Bidarias del servicio técnico de Paternology, a continuación vamos a detallar un producto que lo hemos promocionado sobre una página web bastante atractiva, profesional, la promoción es bastante buena ya que estamos promocionando el dominio que sería el nombre de la página web que va a tener su empresa, usualmente en el mercado esta reserva de nombre está en 15 dólares, además en nuestro precio incluimos el servicio de hosting que es el lugar físico donde se va a guardar su empresa, esto es el diseño, los gráficos, videos, etc, etc, usualmente el servicio de hosting está en de 30, 35, 40 dólares en el mercado, el básico, con lo cual usted pasaría fácilmente los 45 dólares, nosotros estamos ofreciendo esta web que usted puede ver ya con dominio y hosting a un precio de 45 dólares, es un precio bastante bajo ante la calidad de la página web, ya que no es una página web convencional, es una página web con la tecnología web 2.0, bastante atractiva para que sus clientes tengan confianza de contratar sus productos y servicios, ya que una página web actualmente es como la caja de su empresa, a continuación voy a detallar las diferentes secciones que tiene esta web, en la parte superior tenemos el logo de su empresa, cabe destacar que nosotros podemos ayudarle con el diseño del logo, pero si el logo es, usted lo puede realizar un logo sencillo, como ustedes pueden ver ahí, si ya usted requiere un logo mucho más elaborado, pues entraría el área del diseño gráfico, lo cual tendría un costo adicional, en esta sección viene el correo electrónico de su empresa, el cual el cliente puede contactarse, un teléfono de contacto y además, muy importante es el acceso para que sus clientes puedan suscribir su web a las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus y etc. tenemos el menú, la sección del menú, tenemos un slide, que es bastante atractivo, donde por ejemplo, esta empresa de cámaras de seguridad, vende cámaras que tienen también servicios vemos en el slide, más abajo, está la sección de los productos, por ejemplo, cámaras de TV, grabadores, como se detalla un poquito más sobre, y le da una visión general al cliente sobre sus productos, unos servicios también se encuentran detallados, a continuación, si el cliente desea ver algún producto o servicio de una manera más detallada, pues hay este, este bonito visor de fotografías en los cuales se puede detallar un poco más, el cliente puede ver un poco más de cerca, lo que usted ofrece, o lo que usted vende, ¿no? tenemos también una sección donde el cliente puede acceder paciéndote a las diferentes secciones de su web, y al final también, este, le recordamos al cliente para que pueda ameazar esta web a su cliente, su site. A continuación viene, eh, quiénes somos, donde se detalla la visión y misión de su empresa, su experiencia, y se detalla como mencionado un poco más sobre quién es usted. En la sección de nuestros productos, está detallado un poquito más lo que son los productos, en este caso, las cámaras de seguridad y sus características. En los servicios, pues, también se encontraría detallado más específicamente acerca de los servicios. En la área de contacto, ¿no?, estaría un formulario donde el cliente posiblemente puede ingresar sus datos y poder contactarse directamente con usted. Esta información sólo le llevaría a su correo electrónico. Y así tener, pues, datos de su cliente, ¿no? Es importante mencionar que esta web es autoadaptable, como ustedes pueden ver. Se adapta a los diferentes tamaños. O sea, esto quiere decir que su cliente puede volver a través de un celular, de una tablet. Hay estudios que dicen que la mayoría de personas utilizan sus celulares para poder buscar a los diferentes impuestos. Entonces, es importante que una web venga con la tecnología o sponsor, que significa que se autoadapta a los diferentes equipos, como teléfonos, tablets, sin ningún problema. Ok, esta página web tiene un precio promocional de 45 dólares, como ya mencioné. Si usted requiere una web un poco más elaborada, que venga más secciones, y le presentamos esta plantilla, que es una plantilla bastante atractiva. Viene igual como su opción de logo. Hemos puesto como ejemplo esta sección, esta empresa, perdón, que desarrolla o vende software. Tiene su menú, el principal es la sección que habla sobre nosotros, un blog, una tienda, donde puede el cliente buscar su producto y reservarlo y comprarlo, o hacer el pedido, y un carrito para que pueda definificarla. Tiene que estar orientado también a una tienda, esta página web es orientada a una tienda virtual. Tenemos aquí esta sección donde el cliente puede ingresar a la sección de quienes somos y directamente a la tienda. Tenemos la sección de nuestros productos donde se detalla brevemente la información importante y breve de nuestros productos. Acerca de usted también hay una sección donde es interesante donde se puede dar la visión y visión rápidamente a su cliente. Tenemos la sección de nuestro equipo donde puede él conocer a los diferentes gerentes, EPC, servicio al cliente, área técnica con su respectiva información. Y también área de contacto a las redes sociales de su equipo de trabajo. Tenemos la sección de testimonios donde puede el cliente acceder a los testimonios de clientes que ya se han suscrito o han comprado su producto o servicio. Esto crea en el cliente una sensación de confianza que debe tener él y quien le quita la compra. Tenemos también la sección del blog donde usted puede publicar diferentes noticias, novedades, promociones que usted quiera. Esto también crea confianza en los clientes ya que ven que su empresa también está avanzando y preocupándose sobre los diferentes temas de sus productos y servicios. Aquí tenemos el área de contactos donde puede que a través de este formulario acceder muy fácilmente al contacto entre su cliente y la empresa. Al final viene la sección donde está la visión de su dirección, su correo, su teléfono y también la sección para redes sociales. Vamos a nosotros, vamos a entrar en la sección de la visión y la visión de la empresa. Aquí está la que habla más detalladamente sobre los objetivos, la visión y la visión que tiene la empresa. Tenemos un blog, este blog aquí sale en todos los blogs que queda publicado, pero es un cronológico. En los cuales el cliente también puede comentar acerca de diferentes temas que le interesen. Cabe recalcar que este blog todavía lo estoy desarrollando, pero hay que mejorar estos gráficos ya que esta página web es un ejemplo en el cual usted puede ver cómo va a quedar la web. Tenemos la sección de tienda, en donde ya hay cliente que pueda acceder a comprar su producto. Tiene una pestaña donde puede buscar el producto a los pesos más bajos, más altos, de acuerdo a la puntuación, a la popularidad y puede ordenar también todas las funcionalidades. El cliente puede acceder al producto, por ejemplo, esta panceta que ofrece la empresa Newsmagic. El cliente puede, a través de un clic, acceder a mirar más detalladamente el producto. Como podemos ver, se va a abrir una sección donde haga salir las diferentes pancetas, los diferentes diseños. Una descripción general del producto, también un área de comentarios. Y si quiere poder observar una o varias camisetas, pues lo puede hacer. Añade al carrito y automáticamente este producto va a ser añadido, ya, como podemos ver, al carrito de cálculo. Si queremos publicar el pedido o cancelar el pedido, pues nos vamos a la sección del carrito. Aquí se va a abrir. Y aquí detalla todos los productos que yo he pedido. También tienen la sección de aplicar cupons, si es que te da cupons tradicionales, ¿no? De 5, 10 o el porcentaje que esté pagando. Entonces tenemos aquí, como se puede poner el impuesto, si es que va con IVA o no va con IVA, ¿no? Al finalizar la compra le va a salir ya la zona de pago, como va a ser el pago, los datos de facturación, ¿si? Un detalle del producto, es que va a ser por transferencia bancaria, el contrarrebolso o a través de PayPay, que es un pago en tarjeta de crédito. Con la transferencia bancaria se le puede programar para que salga directamente su cuenta bancaria y puedan hacer el pago a través de transferencias. Como pueden ver, pues, esta web es una web mucho más elaborada, que tiene funcionalidades mucho más avanzadas. El precio de esta web está en $75, incluido la misma impuesta. Esperamos saber de ustedes, que se contacten y poder continuar con su proyecto. Un saludo de mi parte y de Cotonina. Gracias.